Porque ustedes lo pidieron, segunda parte de cosas que me mantienen humilde como modelo webcam. Bueno, todo esto pasó hace 87 años, no mentiras, hace como un año y medio, cuando estábamos en plena pandemia, yo solía tener un tarrito transparente de gel antibacterial en mi escritorio. Y al lado, pues yo tenía mi lubricante, una cremita, cositas así para mi trabajo, ¿sí? Y pues nada, yo ese día me arreglé y empecé a transmitir, y pues ese día me llegó un cliente que era muy frecuente y pues estábamos en privado, ya llevábamos como dos horas, marica, yo ya estaba mamada, literal, estaba re seca, seca. Yo estaba como que ya, ¿qué más quieres de mí? Pero pues bueno, yo dije como que no, marica, ya no la doy, ya no la estoy dando, entonces dije, pues nada, voy a aplicarme el lubricante disimuladamente y continúo con el show. Entonces yo me acerqué a la cámara como que a dar besitos y mientras tanto con esta mano iba aplicando el lubricante y ya cuando lo tenía en la mano, pues me lo fue a aplicar ahí, o sea, como que... Y pues pucha, eso arde mucho, eso arde mucho, par, sí. Yo estaba como que, o sea, por dentro yo estaba... Pero por fuera yo estaba... Porque el show tenía que continuar, ¿no? Entonces no, terminó el show y no, yo me fui a bañar de una vez, yo no me aguanté, esa vaina ardía demasiado, no lo hagan, no quiten las etiquetas. Y bueno, en fin, otro día yo estaba transmitiendo y por lo general hay clientes que les gusta mucho que uses tacones y les desfiles, o sea, como literal, fueras una modelo y les desfiles así con los tacones. Yo no soy una mujer de usar mucho tacón, la verdad yo uso más como botines y ese tipo de cosas en mi diario, pero pues en el trabajo sí tengo que usar tacones, entonces ese usuario escogió los tacones más altos que yo tenía, o sea, con plataforma y toda la vaina. Parse, pues yo empecé a desfilarle y toda la vaina, el caso es que hubo un momento en donde el pie se me salió el tacón y yo empecé a caminar como guambi. Derecha, izquierda, derecha, fue madre, ay, ay, ay. Y el mamá me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, nada que yo no pueda controlar, no te preocupes. Tú tranquila, yo nerviosa. O sea, y empecé como a tratar de acomodarme el tacón y no fue así, no podía, no podía. Entonces a lo último yo llegué y le dije, ¿sabes qué? Continuemos. Entonces yo con un pie fuera del tacón empecé a caminar en puntita y con el otro así, o sea, yo estaba caminando así. Y cuando me acerco a la cámara le digo, ¿qué tal si cambiamos de outfit? Y el mamá no aguantó la risa y me dijo, sí, dale, tranquila. Ay, bueno, pero nos hicimos buenos amigos. De hecho, si me estás viendo ahora, te quiero mucho. Y pues nada, eso es todo. Tengo más historias, pero nada, esto se va para largo. Que estén muy bien, adiós. Un besito, se me cuidan. Ah, que es lo más humilde que ustedes han hecho en el modelaje. Voy con segunda parte de ustedes. Chao.